Dice que solamente te paso grabando Ya pues Mario que te subimos tu bravo y bravo ¿Eso te pasa? A ver, ¿y por qué crees que te cargo aquí? Para grabar ¿Para grabar? Tírame esa sota que me va a grabar No, no, que sota ¿Qué sota? Yo voy para metiste de sota Después te vas a consumir y la gente se pone bravo ¿Cómo es? Se pone bravo porque te... Ya no grabe, ahí se hace... Ahí se hace adicto, ni se como Y se pone bravo, ¿por qué se pone bravo? Mi mamá me decía, pues ya no leo esa nota Pueden comentar lo que usted quiera ¿Qué dice tu mamá? Que por ahí había unos malos comentarios Otra gente que sí se reía ¿Pueden grabarla? ¿Pueden ir a grabarla? ¿Sí se acuerdan cuando andaba enamorado de... Yo tenía conocido dos amores que no te corresponde Tres amores que no te corresponde ¡Tres! ¡Tres! Que no te corresponde Primero fue Bella la Plebeya Ya ¿Tú estabas enamorado de Bella, no? Yo sí, yo siempre le digo la verdad ¿Y si te gusta de Bella? Si... Si es más, es tres amores Es tres amores No sé, pues no sé que... ¿Por qué parecía un neta en esta mujer? Si la gente me decía, era bonita la pelada Que se salía en esos videos mismo Pero ese es hombre Sí, ese es hombre ¿Y si te trae con una... Con una buena pelanca? ¿Ah? Ahí tocaba agarrar a la espadita, pues... Oye... Oye... ¿Ya? Cuando andaba con el héroe ¿Y? ¿Y después que la madre pagaba así que ya no quería grabar con nosotros? ¿Ya no quería grabar? ¿Ya no quiso grabar? ¿Y por qué no quiso grabar? No sé, pues... Por alguna cosa a ver si le hubiera preguntado No... Se agrandó... Yo no le hubiera preguntado ¿Qué pareja tú? ¿A ti se daba esa ropa mía? ¿A ti se daba esa ropa mía? ¿A ti se daba esa ropa mía? La camisa... Una camisa... Una camisa... Un pantalón... Y... ¿Y este viejo está esto? No... No me está botando mi ropa... ¿Esa ropa fea mía? Fea... ¿Ah? Bueno... ¿El otro amor cuál ha sido el otro amor? María Laura... ¿Qué pasó con María Laura? Con María Laura yo me enamoré de mi jefa... A la madre yo le hacía los favores... ¿Ah, tú eres tu jefa? Sí... ¿Y por cómo así te enamoras de alguien que no te va para la bola? Siempre me pasa lo mismo... ¿Pero por qué? Yo te enamoré de ti y tú nunca me vas para la bola... ¿Pero por qué te enamoras de ella? ¿Por qué te enamoras de ella? ¿Por qué te enamoras de una mujer que no... Tú sabes que no te va a corresponder? No sé por qué me pasa de esa mujer... Hasta un ramo de flores le fuiste a dejar de una vez... ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque me gustaba... ¿Cómo que te gusta? ¿A ella no te gusta? ¡Me encanta! No me gusta... ¡Me encanta! Pero la madre... ¿Pero la madre tú sí le has dicho? ¿Ah? Sí le dije esa música que dice... ¿Por qué eres tan hermosa y a la vez tan difícil? ¿Por qué la vida pasa y pasa y te quiero a mi vera? Si me trataste como un juguete sucio y abandonado... Si no comprendes que el amar es algo más que besarnos... Ahí dice... Ya miro y lloro y lloro... Pensando que pudo y no fue el final... Ver a la nube taparán... Ya basta que yo le diga... Yo soy cantante... Y la otra, la otra... La otra que sabe cantar siempre como es... Ah... La otra que sabe... Le digo... Mami... Tú tienes un letrero que me dice... Papi siga... Toda su contextura... Mami... Cómo me castiga... Todo lo que yo digo... Nada de mentira... Tú me tienes loco porque mami... Tú coctivas... Puedo ser chido... Pero sí que porto el trago... Puedo sorprenderte... Aunque este no sea mi carro... No soy yo el de la plata... Por el dinero está en mi mano... Compra cadena... Pal de covillano... Le meto sazón... Más sazón al caminón... Para que tú pienses... Este man está montado... Para que tú digas... Que yo soy el que te gusta... Un man apontentado... Que a ti te luzca... Le digo a mi amigo... Que me apreste tu Toyota... Para sorprender... Aquella caballota... Para que ella piense... Que le meto al inglés... Ella mira... Que tiene carro... Y nunca hay que andar a pie... Te la dejo ahí... Para ti... Esa es para... Para las grillas... Pero esa no es para María Laura... No... No... La primera es para María Laura... La primera... Porque eres tan... Esa es... Porque ella... Porque eres tan hermosa... Y a la vez tan difícil... Y la otra... La otra... Que le quitaba la plata... Esa... Y esa es para esa... Canta una... Canta una... Canta una para el niño... Como quiera... Ahí una mucha que me gusta... Que... Ya se acordaron... ¿Te gusta la mamá? Que la mamá... Que tiene marido... Que tiene marido... Hijo... Como cuatro ya... Como cuatro hijos... No, dos hijos... Y tú lo ves a esos pelados... Y dices... Esos hijos... Yo ves a esos hijos... Y que la mamá... Se casó con un mamá... Más o menos... Que portador... O... Un chiro... Así como tú... No... Consume también es más... No, no... Ahí sí no sé... No, no... Te cuento que yo... Ya voy a tener dos meses acá arriba... Y mal tiempo que estuve en Pernal... Yo tengo rato... Que no sé nada de esa chica... Álase... Conchicio la quieres a la mamá... Sí... Sí me gusta... La mamá también te enamoraste... Le daba plata... Yo le daba la plata... ¿Te acuerdas? Y la mamá te decía... ¿Cómo que te dijo? Yo no le quito... Él solito me llena... Mi hermano siempre me jode con esa chica... ¿Y qué te dice tu hermano? Ya... Pues te le dije... Apágame los ojos... ¿Y la mamá le dice la mamá? La mamá es la magia verde... Oye... Oye... La magia verde... Es puro humo... Sí... La magia verde... La gente se pone bravo... Porque te doy plata... ¿Por qué? No, no... Te voy a dar aquí... Ya... No vengo a montar eso... La gente te pone bravo... Cuando te doy plata... ¿Por qué? Se pone bravo... Si mi trabajo vale... No... No te puedo dar... Después te van a... Te va a hacer daño... No... Nos vemos...